Gracias por ver el video. Esperá, esperá. Esperá, esperá. Esperá, esperá. Esperá, esperá. Esperá, esperá. Bueno, creo que ahí estamos todos. Hola, mi nombre es Carla Giuliano, les doy la bienvenida una vez más a una de las clases, a la clase del curso de herramientas de epidemiología para pensar la pandemia. Es la tercera clase de este curso que estamos muy contentos y contentas de cómo lo venimos transitando y la participación que vienen teniendo. Las dos primeras clases fueron pensando en una introducción en lo que fue la mirada de la epidemiología clásica y la mirada, la siguiente de epidemiología crítica. Y esta clase, el tema que nos convoca son las desigualdades sociales en la salud y para eso tenemos a una gran compañera que nos ayuda a pensarlo, que es Yamila Comez, que ella es psicóloga, hizo la maestría en salud pública. Y también un doctorado y un doctorado y un doctorado que ahora después nos va a contar, le voy a dar la palabra para que se presente. Antes de eso quería comentarles que desde la fundación mañana vamos a darle inicio a un curso sobre tratamientos para el COVID, que en realidad habíamos pensado que sea complementario de este, así que quienes quieran y puedan sumarse van a ser más que bienvenides. La primera clase va a estar a cargo de Nicolás Kreplak y de Mario Rovere, y después tenemos las clases siguientes, nos va a acompañar Pedro Khan, Federico Borini, también Soledad González, Fernando Pollack, y bueno, es un poco más extenso el plantel, pero como verán parece interesante con los planteos que cada uno trae. Así que bueno, inicia mañana y es no arancelado, ahí veo que alguien está preguntando por los costos, es igual que este, tiene la misma modalidad, va a ser de 18 a 20, y se pueden inscribir, igual que como se inscribieron a este, mandando un mail a la fundación. Así que bueno, les esperamos a quienes puedan. Y el otro que quería comentarles es que el lunes siguiente tenemos otra de las presentaciones de la revista, así que también quedan invitadas. Bueno, ya pasé todos los chivos, le voy a dar la palabra a Yamila, lo que les voy a proponer también es que usemos el espacio del chat para comentarios, preguntas, que van surgiendo. Con Yamila dijimos de hacer tres cortes, más o menos, a lo largo de la clase para ir retomando algunas de las preguntas y comentarios que ustedes vayan haciendo, así que bueno, lo vamos a estructurar así. Yamila, te doy la palabra, y bienvenida y gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, gracias por invitarme, por ser parte del curso, y bueno, bienvenidos todas, todos y todes. Bueno, como les decía Carla, vengo de la psicología, pero fueron cinco años de mi vida nada más, así que la mayor parte me nutrí del campo de la salud pública, y los últimos siete años, que es un tema que ha dejado una impronta importante en mi vida, que viví en Brasilia, trabajé en el laboratorio de la Universidad de Brasilia de evaluación de políticas de salud. Entonces, bueno, nada, evaluamos varios programas de salud, el programa Mais Médicos, que es el que trajo los médicos cubanos, todo el proceso de regionalización, entonces bueno, traigo un poco de experiencia en el tema ahora de evaluación de políticas. Y yo les quería, lo que vamos a conversar hoy es sobre las desigualdades sociales en salud, que es un tema que trabajé hace muchos años, cuando estaba en el área de epidemiología del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que lo estamos retomando ahora en el Ministerio de Salud en Provincia de Buenos Aires con el tema COVID. Y después, si tenemos un ratito, les muestro algunos avances, para mostrarles que es una, como dijo Nico, en alguno de sus, creo que escribió un artículo diciendo que es una pandemia que no registra mucho el tema de las desigualdades, o se está trabajando muy bien para mantenerlas controladas, o realmente no existen demasiadas desigualdades sociales en salud en esta pandemia. De todas formas, les voy a traer en tres ejes, una parte más de marco conceptual de lo que son las desigualdades, otro eje de qué significa conceptualmente, o sea, una parte conceptual de cuáles son las bases de las desigualdades, un segundo eje de qué significan las desigualdades sociales en salud, y un tercer eje de cómo medirlas. Mi sensación siempre es que lo conceptual se nutre de campos diversos, que las definiciones se nutren conceptualmente de esos campos, y a la hora de medir, reducimos toda esa complejidad a un número. Pero es lo que hay, y es un desafío también poder, además de medir, poder darles alguna cualificación o alguna comprensión. Yo voy a compartir acá un PowerPoint, vamos a parar en tres momentos para hacer preguntas, para hacerlo más ordenado, y vamos a pasar entonces la clase, ¿sí? Y solo aclarar de que después les vamos a mandar la presentación del PowerPoint, y que también está en el drive compartido, que ya tenemos del curso, así que nada, eso. Ah, ok. ¿Están viendo mi pantalla ahora? Sí, buenísimo. Bueno, entonces, ¿qué son las desigualdades? Yo no estoy hablando de las desigualdades en salud, sino que hablo de las desigualdades sociales en salud. Y para empezar les quería mostrar un gráfico, ¿sí? Yo lo que hice es tomar algunas presentaciones de un curso que organizó la Organización Panamericana de la Salud en conjunto con la Universidad de Michigan en los años 90, 2000, que tiene algunas, es bien claro, inclusive les puedo dejar el curso entero para quien se cope con el tema, que en realidad lo que hace es traer algunos conceptos y algunos datos que ya estaban armados. Por eso tal vez voy a trabajar con datos algunos de Estados Unidos, de Brasil, etcétera, no es mi intención que miden para afuera, sino traer ejemplos y lo más simple era los que ya tenía construidos, ¿sí? Bueno, acá nosotros tenemos, para pensar en qué son las desigualdades, tenemos un gráfico de expectativa de vida al nacer, ¿sí? O sea, cuántos años se espera que vivamos según las tasas de mortalidad, tiene que ver con las tasas de mortalidad de un año, ¿no? Esto es en Estados Unidos, 1950-99. Entonces vemos que la mujer blanca tiene la expectativa más alta, que la mujer negra le sigue, el hombre blanco le sigue y le sigue el hombre negro, ¿sí? Entonces yo voy a hablar de cosas que por ahí en Argentina chocan un poquito, que es el tema de raza, ¿sí? A veces me dicen, no, esa palabra, por ejemplo, medir blanco, negro. Pero el tema del racismo lo hemos trabajado mucho en Brasil y también nos acostumbramos a que es un proxy de la situación socioeconómica, ¿no? Cuando vamos a Brasil y en el censo preguntan por el color, como argentinos nos choca un poquito. Después entendemos que es un proxy de una situación socioeconómica y que se pregunta en función de poder tomar eso como una variable para la hora de definir políticas también. Entonces nosotros acá lo que vemos son diferencias en la expectativa de vida de nacer según sea el color de la piel y según sea el género. Entonces, una de las bases de las desigualdades es el tema de racismo. Otra es el género, después vamos a ver que hay otras que tienen que ver con la situación geopolítica, con el colonialismo, el imperialismo. Estas desigualdades, si bien vamos a ver que son diferencias, se expresan día a día en la vida, en la salud y en las relaciones sociales, en la relación con el capital y en la relación con el trabajo de hombres y mujeres del planeta. Entonces, primero, el racismo es un fenómeno híbrido porque combina otros fenómenos como el nacionalismo, el imperialismo, el etnocentrismo, que ahora vamos a ver qué es, o el clasismo. ¿Qué sería el etnocentrismo? El racismo es entendido como una derivación. Y el etnocentrismo es una teoría que dice que el hombre blanco sería como la especie más desarrollada, el perfil más desarrollado de la humanidad, y de ahí para abajo irían, en una escala jerárquica, otros colores y otros géneros. El etnocentrismo es una visión de discriminación racial, donde en general, cuando hay una mirada, digamos, una incorporación de una mirada racial, siempre hay una alusión a lo moral, o sea, no es solamente el color de una piel, es una moral y a partir de las consecuencias de todo esto son formas de andar por la vida que algunas son más discriminadas que otras. ¿Qué sería el colonialismo? Nosotros hemos sido conquistados por el imperio ibérico, la España de Isabel la Católica, y en realidad existía, existió una discusión en la época de la conquista para definir si los indígenas, las poblaciones originarias, eran realmente poblaciones humanas o no. Se hizo varias reuniones, la iglesia fundamentalmente estuvo a cargo de esto, y decidieron que eran humanos paganos, o sea, no santos sino paganos. Y a partir de eso no hubo una explotación, como si hubo de las personas africanas negras que no eran considerados humanos. Uno podría decir, el indígena, hay toda una teoría, en Brasil inclusive se habla mucho de un prejuicio, de que el indígena no tenía fuerza para trabajar y el negro tenía fuerza, y esa también es una concepción racista del colonialismo, donde en realidad no fue la fuerza de la persona, sino una definición que tuvo que ver con los grupos de poder, ahora lo vamos a ver cuando veamos clasismo. Otro de las teorías que alimentan el racismo, además del etnocentrismo y todo el colonialismo asociado al monogenismo, de que todos venimos del mismo lugar, pero algunos somos diferentes, es lo que se llama darwinismo social. En realidad las teorías del darwinismo social son tomadas de darwin, del concepto de supervivencia natural de la especie, de la adaptación del más fuerte, pero llevadas al fenómeno de lo social. Vimos que en la sociología del siglo XIX fue muy común tomar modelos de las ciencias naturales, Durkheim, en su libro, en las reglas del método, él toma el modelo de la fisiología, del funcionamiento del cuerpo humano y lo lleva a explicar el cuerpo social, organismos y funciones. Con el darwinismo ocurre lo mismo, hay un sociólogo de la misma época, contemporáneo con Durkheim, que incluso discute Durkheim con él, considerado individualista, se llama Spencer, que él define que existen adaptaciones, existe la adaptación de la supervivencia, el más apto, también dentro de las sociedades. Entonces acá tenemos, yo les puse acá tres dibujitos para que vean, para que la selección sea justa, este primero está en portugués, todos pasarán por una prueba, súbanse al árbol, entonces los más aptos van a ganar esta carrera, en este caso son los monos, pero en este caso las mujeres, en el caso de la meritocracia, que la meritocracia que la hemos vivido en estos cuatro años tiene, se basa en el concepto de darwinismo social, de supervivencia al más apto, en este caso son los hombres blancos que corren una carrera y las mujeres tienen muchos más obstáculos que ellos. Y en el tercer caso, es un grupo de empleados que dicen, no sé de qué se quejan, miren los soldados que pueden alcanzar si se esfuerzan. Todo el discurso macrista es racista, porque viene, se nutre del darwinismo social que considera que los más aptos deben sobrevivir, y no se pregunta por la supervivencia de los no aptos. Llevados al modelo, por ejemplo, cómo se definiría la equidad dentro de estas concepciones, está toda la línea que llaman utilitarismo, que viene de la filosofía que dice que lo útil es bueno, entonces, si el más apto es la mayoría, y ese es útil para la sociedad, para resolver los problemas que requiere un conjunto social, entonces la equidad es que ellos tengan más. O sea, hay un concepto, después vamos a ver bien cómo podemos redefinir la equidad desde otra concepción, pero toda esta idea de un exceso de individualismo, de un exceso de egoísmo mirado desde otras perspectivas, viene del siglo XIX y se nutre de estas corrientes, tanto de la sociología como de la antropología. La antropología nace como ciencia, como disciplina, por la colonización. Fundamentalmente la colonización en los años 40 del siglo pasado, de Inglaterra en África y Asia y Oceanía, y donde necesitaban científicos que disciplinen a los colonizados y por lo tanto los iban a estudiar. Bueno, otra de las teorías de las que se nutre el racismo fundamental generador de desigualdades en el mundo es de lo que se llama el racismo científico. En realidad, está basado en teorías filosóficas, sociológicas, antropológicas, ¿y qué dice? Esto también viene del siglo XIX, inicios del siglo XX, pero muchas de las ideas, representaciones actuales, que hasta pasan invisibles en los discursos, vienen de todas estas corrientes. El racismo científico dice que el hombre viene de un proceso de evolución y que según las características del cráneo es más evolucionado o no. Entonces, ¿qué hicieron? Generaron una máquina para medir el cráneo y empezaron a armar como modelos, digamos, de evolución, pasando del menos evolucionado al más evolucionado. Por supuesto que el de raza negra era menos evolucionado que el de raza blanca hombre. El racismo científico fue criticado por un antropólogo, Franz Boas, que hizo bastantes estudios y dijo, no, che, acá el tamaño del cráneo, la forma de la nariz, no define la evolución de las personas. Ha sido utilizado durante todo el siglo XIX y el siglo XX, para hablar de poblaciones nativas igual involucionadas o que les faltaba evolución, lo hemos vivido con los indígenas, con los negros, y poblaciones evolucionadas, que sería el prototipo de europeo blanco y hombre más que mujer. Bueno, entonces ya vimos cómo el racismo es una de las grandes fuentes de desigualdades. Vean este gráfico. Nosotros tenemos la tasa de mortalidad por causas, según la educación, entre personas de 25 a 64 años. Entonces tenemos hombres, por un lado mujeres. ¿Qué vemos? Vemos que los que tienen, los verdes, son los que tienen mayor nivel educativo. Los azules, los que tienen menor nivel educativo. Vemos que tanto hombres como mujeres, en todas las causas, tienen menor o mejor condición de salud en esas causas, los de mejor nivel educativo. O sea, que a medida que aumenta la educación, uno podría decir, cuanto más educación, menos problemas de salud o más salud. Entonces, ahí lo que podríamos decir es que hay una condición de clase. Porque el acceso a la educación tiene que ver con el lugar que cada uno ocupa en la estructura social y del vínculo que tiene con el capital y el trabajo. Entonces, como estábamos hablando de una desigualdad de clase, otra que se articula con el racismo. O sea, yo creo que todo es una complejidad de causas y condiciones. Que a veces es imposible. En Brasil dicen que cuando se suman prejuicios, se llegan a interseccionalidades. O sea, que si una mujer es negra, pobre, junta tres interseccionalidades. La de género, la de clase y la de raza. Pero no es la suma. Ella no va a vivir en su vida como si estuviera la suma de esas tres, sino que se potencian. Entonces, si ustedes van a Brasil, van a ver que las mujeres negras son las que están, en términos educativos, en términos laborales, más abajo en la escala social. Bueno, hablando de la desigualdad de clases, este es un dibujo famoso de la Rusia del 900 que se llama La pirámide del capitalismo, donde en la estructura y quienes sostienen el sistema capitalista son los trabajadores asalariados, que alimentan a todos y que trabajan para todos, arriba está la burguesía que vive del trabajo, de la plusvalía, de ese plus que nunca se le llega a pagar, porque si no, el capitalista no ganaría ese dinero que le permite seguir manteniéndose en ese lugar privilegiado. Todo eso sostenido por un ejército que controla para mantener ese estatus cubo, además mentidos por la iglesia, te engañamos, dice, mintiendo la iglesia para sostener el estatus cubo y los reyes arriba y los gobernadores que sostienen todo este sistema. Y el capital en la cima. Y entonces, la desigualdad de clases, veíamos que el nivel de educación, en ese gráfico y en otros que hemos trabajado, explica la desigualdad de problemas de salud. Bueno, y acá entramos en dos teorías, el marxismo por un lado, que Marx fue el primero que se preocupó por las jerarquías sociales y en realidad habló de una estructura social determinada por el vínculo que se tenga con el capital, si es uno es trabajador o es dueño de los medios de producción, que eso va a determinar la vida de las personas y va a determinar la salud de las personas, agregaron después los sanitaristas en los años 70, toda la corriente de medicina social. Y el movimiento es determinante, o sea, la estructura social va determinando grupos que van determinando problemáticas, perfiles de salud o enfermedad. Y también tenemos el neoliberalismo, y si vamos al liberalismo, en realidad el neoliberalismo no es más que una forma de organización, o no es más que una forma de reconversión de lo que es el liberalismo propio de las sociedades capitalistas, yo digo en los años 30, pero es en el siglo pasado de los años 30, que tuvo que ver con una absoluta falta de regulación entre el Estado, por parte del mercado, por parte del Estado, y que esa absoluta falta de regulación, donde cada uno va y compra según lo que tiene o no, y si no tiene, y ahí entra todo el darwinismo social a decir, bueno, no será apto, si no puede trabajar es porque no es apto, no se pregunta por las condiciones estructurales en las que viven las personas, y esto lo que ha determinado también es una desigualdad muy grande, no solo a nivel social, sino que también se empieza a reflejar en las situaciones y en las problemáticas de salud o enfermedad. En los años 90, en paralelo con todo el desarrollo, en realidad todo el tema de análisis de las desigualdades sociales en salud, empieza a crecer, fines de los 90, años 2000, ¿por qué? Porque hubo, a partir del consenso de Washington, de lo que fueron todas las políticas neoliberales para América Latina, que si bien en los años 70 empezaron a marcar una tendencia, en los años 90 se expresan como la posibilidad de hacer negocio con los capitales excedentes de América Latina. Y en esa posibilidad de hacer negocio se había que cambiar las reglas de juego de todos los estados, para que no controlaran el estado y aquellos capitales que en general vienen del imperio, de los imperios, que es otra de las grandes causas de las desigualdades, pudieran rendir sus frutos y extraer ese excedente y llevárselos a sus países. Y esto fue, todas las políticas de los años 90 y en realidad cuando se vio el desastre que se estaba haciendo en América Latina, que en realidad las reformas de los sistemas de salud, donde la gente empezó a tener que pagar por su propia salud, por suerte en Argentina los gremios nos defendieron en el sentido de que frenaron toda la liberalización absoluta de las obras sociales, que frenaron el tema del hospital público de autogestión, pero en otros países como en Colombia pasaron a tener un sistema de salud privado. Entonces, el neoliberalismo es otra de las grandes fuentes de desigualdades sociales en salud. Otra de las grandes fuentes son las desigualdades de género. En tanto, existe un patriarcado que nos dice cuáles son los papeles sociales, los roles del hombre y la mujer, existe un sistema de dominación. Y es un sistema de dominación sostenido por hombres y sostenido por mujeres y sometida a esta situación desde hace siglos. Este sistema produce jerarquía, es dinámico, lo hemos visto en los últimos años en Argentina, que se está reflexionando, que se está problematizando. Depende del contexto y también es institucional, o sea, se repite en todas las instituciones. Empezando por la familia, el Estado, etc. Y las relaciones de género, al igual que el racismo, al igual que el colonialismo dentro del racismo, al igual que el clasismo, son relaciones de poder y de control. Relaciones donde hay jerarquía y donde hay asimetría. Hay gente que tiene y gente que no. En términos de género, hay gente que tiene el poder de decidir sobre la vida de las otras y gente que se somete a eso. O que se ha venido históricamente sometiendo a esas situaciones. Y bueno, también tenemos desigualdades geopolíticas. O sea, saben que a nivel mundial también existen países que quieren dominar a otros. que esto no es una cuestión de ser un poco setentista, sino que es una cuestión de análisis político, ¿no? Donde el imperialismo existió desde que Inglaterra dominó la India, desde que los portugueses invadieron África y les expropiaron todas las riquezas, desde que los españoles invadieron América. El ideal del imperialismo es controlar recursos críticos, no podemos dejar de ver el movimiento que está haciendo Estados Unidos con Venezuela por el tema del petróleo, que están haciendo con Brasil por el tema del petróleo, y que Bolsonaro no es más que una expresión de una ganancia del imperialismo en términos de a quién poner para poder expropiar petróleo y el acuífero más grande del mundo que está en suelo brasilero. Búsqueda de materias primas, conquista de mercados y consumidores, localización de excedentes, o sea, la gente guarda el dinero, es mejor que guardarlo, piensan los imperialistas, venimos nosotros y se lo hacemos rendir o se lo hacemos gastar. Estructuración de bases estratégicas para neutralizar la competencia. También es una estrategia de control para que los países nunca lleguen a ser competencia, los países que ellos consideran subordinados, nunca lleguen a ser competencias para el imperio. Y tenemos a Estados Unidos, pero también tenemos la situación de Cuba, que hace, desde que se instaló la revolución, vive con un bloqueo económico que no le permite sobrevivir como quisieran, pero sí que hacen fuerza diariamente para poder resistir. Tenemos el caso de Venezuela, que más allá de las cuestiones internas que puedan existir con el gobierno de Maduro, existe un bloqueo económico por el cual existe una escasez importante de recursos. Y tenemos el tema de Panamá, donde Panamá, como tenía esta localización geopolítica tan importante del paso del Océano Pacífico hasta el Caribe, fue dominada por los Estados Unidos, que instalaron el Canal de Panamá, y en ese momento Panamá es un país que sirve para lavar el dinero de los grandes capitales de todo el mundo, inclusive de los ricos de nuestro país que a veces los llevan para allá, para Panamá o las islas del Caribe, a veces se desvían un poquito. Entonces, yo ya les comenté que las desigualdades son de diverso tipo, pero al mismo tiempo todo está interrelacionado, porque cuando hablamos de racismo estamos hablando también de clasismo, seguramente si es mujer estamos hablando de género, cuando vivimos en un país no podemos estar exentos de las relaciones geopolíticas entre los países, entonces no las podemos pensar separadas. Vamos a la parte, no sé si quieren hasta acá por ahí hacer alguna pregunta, y después pasamos a la parte más conceptual de qué son las desigualdades. Sí, en realidad hay dos que son preguntas, pero esta me parece que está bueno para pensarlo ahora, que dice, Alejandra dice, muy interesante la clase, pero ¿por qué hablas de desigualdades y no de inequidades? Ah, bueno, por esta es parte de Alejandra Alejandra Irurso. Sí. Hola, ahora voy a explicar porque existen diferentes, el concepto de inequidad, ahora lo voy a explicar, ¿sí? Bien. Son desigualdades que después vamos a ver por qué son inequidades, ¿sí? Sí, después, bueno, una reflexión que nos trae Anaí que un poco lo abren en modo de pregunta que dice acerca de la salud en contextos de encierro, ¿qué te parece? Dice, me gustaría preguntarte acerca de la salud en contextos de encierro donde la desigualdad social en salud deja expuestas todas las falencias culturales. Como sociedad nos debemos políticas públicas sanitarias para garantizar el acceso a la salud en estos contextos. Así que, esa, y después una más que dice la diferencia entre disparidad y desigualdad. Ah, bueno, eso también ahora va. Bien. No, solo decir que la situación del contexto de encierro lo que hace es agregar una interseccionalidad a todas las desigualdades que seguro existen de clase, género y racismo dentro de las cárceles, que es el estigma de población privada de la libertad. ¿Sí? Entonces, uno va, y en este sentido les planteaba que no son sumatorias, sino que todo va generando una estructura de dominación donde se va potenciando y hacen, digamos, generan, además de del padecimiento subjetivo, generan una cultura y un modo de vida que va, digamos, que está relacionado con esto, no pasa desapercibido. Bueno, entonces ahora vamos al concepto de desigualdades, ¿no? El lenguaje de las desigualdades es variado, se habla de disparidades, de variaciones y de desigualdades. Y se habla también de inequidades. Existe una diferencia, disparidades, variaciones y desigualdades es, podríamos decir que son sinónimos y estas tres desigualdades pueden ser de género, de raza o etnia, de clase en relación a lo socioeconómico, geográfica, etcétera. Ahora, ¿qué son las inequidades? Las inequidades implica un juicio o una pregunta por la justicia social. si las diferencias sociales en salud, si las diferencias, si los resultados de salud son producto de una situación de equidad, son políticas que se realizan para equiparar, por ejemplo, políticas específicas para mujeres. Yo puedo plantear diferencias, desigualdades, para que las mujeres accedan a un empleo igual de pago que los varones. En ese sentido son desigualdades, pero no pasan por un juicio de valor si es justo. En realidad pasan y uno dice sí, es justo. Consideramos inequidades cuando estas diferencias y les aplico este juicio de valor y esperen que está acá, ¿sí? Les aplico este juicio de valor sobre la justicia social y me dice que es injusto. Y ahí entramos en un terreno que es el terreno de la ética, ¿sí? Yo les venía hablando de las desigualdades en términos de diferencias, pero todo lo que les mostré son inequidades. ¿Por qué? Porque es justo que existan estas diferencias, de que porque alguien, de que la gente pobre muera más joven que la gente rica, ¿es justo que los niños de clase social más baja tengan más bajo peso al nacer? ¿Es justo que los fumadores tengan más cárcel de pulmón que los cáncer de pulmón que los no fumadores? ¿Y es justo que las mujeres vivan más que los hombres? En estas preguntas la respuesta dependiendo de mi marco ético conceptual podría ser no. Si es no, estamos hablando de inequidades. Ahora, ¿es justo que las mujeres se equiparen en términos salariales a los hombres? Sí, sería justo desde mi marco teórico si yo considero la igualdad como marco conceptual. Entonces, esta última pregunta no sería si yo hago políticas, si genero políticas para equiparar a las mujeres, a los hombres en niveles salariales, son políticas en pro de la equidad. ¿Sí? ¿Se entiende esta diferencia? Hay una autora que se dedica al tema de salud que se llama Margaret Whitehead que ella define las inequidades como una situación injusta, o sea, hay un criterio de justicia que la atraviesa y por lo cual decimos no es justo, cuando son inevitables, cuando son evitables, disculpen, que se podrían evitar, o sea, son injustas, son evitables y son innecesarias, o sea, no es necesario que estén. Entonces ella dice, cuando son injustas, evitables e innecesarias, estamos hablando de una inequidad. Y en realidad, acá entramos en un campo filosófico, que es el campo de la ética. Y yo ya les dije, la ética utilitarista, que es la base de todas las filosofías neoliberal y liberal, es una ética que saben quién escribió las primeras teorías sobre la ética utilitarista, Adam Smith. Adam Smith, el padre de la economía neoclásica, o clásica en realidad, que ahora hablamos de neoclásica, él escribió algo que se llama la ética de la felicidad. Entonces, él decía que el hombre tiene que tender a buscar su propia felicidad. Y eso es bueno. En ese sentido, ahí entra la ética, porque la ética un poco estudia las posiciones del qué sería bueno y qué no. Entonces, Adam Smith fue uno que después, toda su teoría política se basa en eso, porque el neoliberalismo es darwinismo social que se adapte el más apto, eso es bueno. por eso no cuestionan todo el trasfondo de la inequidad que genera. La ética utilitarista, o sea, Adam Smith viene de una posición ética muy egoísta, individualista. Otros, como Jeremy Bentham, que vienen de la ética utilitarista, dicen, ojo, lo útil es bueno, no solamente el placer individual, lo que es útil, el concepto bien que Tapuzotto a mí siempre me hace mucha gracia, el hippie que no es útil a la sociedad, ¿sí? Entonces viene de ahí, del concepto de utilidad, todo el modelo carcelario está basado en esto, Nico Kreplak hizo la tesis sobre eso, yo se la dirigí, y trabajamos mucho el concepto de utilitarismo, porque la cárcel es una institución que tiene como objetivo hacer útil a ni inútil, ¿no? Si uno lo piensa en términos de lo que eran las ideas de los años del siglo XIX, las ideas bien del liberalismo y del concepto de utilidad son delincuentes, entonces hay que transformarlos en personas útiles, esa es la ética utilitaria, la ética utilitaria aplicada al campo de la salud dice que lo que es útil para la mayoría es bueno, aunque la minoría se vea perjudicada, entonces todas esas políticas y ese discurso liberal y neoliberal que por lo menos yo lo padecí en la maestría que me mostraban, vos tenés 100.000 pesos, tenés que vacunar 100.000 niños o tenés que tener 100 días un niño en terapia intensiva, ¿qué elegís? Entonces el pensamiento doña Rosa es ay no, es más útil vacunar, ¿no? Es una ética que te pone, te hace elegir en función, que yo siempre digo cuando a mí me ponen dos opciones yo nunca elijo ninguna de las dos porque siempre uno cae en un criterio de utilidad que te lleva a pensar como la ética utilitaria donde uno se empieza a olvidar de los que no entran en esa mayoría. Y después hay otros filósofos, que hay uno que inclusive viene de las corrientes liberales pero él viene, él se inscribe dentro de lo que es el contractualismo y el igualitarismo que se llama John Rawls y él dice acá no es la utilidad sino que es la igualdad cómo hacer para generar consensos de igualdad. Entonces él dice bueno yo haría un experimento junto un grupo de personas y les digo que describan una teoría de justicia social pero esas personas no tienen que saber ni de qué cuna vienen porque eso va a determinar intereses ni tampoco saber cuál es la situación social del otro. Entonces tienen que definir una teoría de justicia sin saber si ellos van a ser favorecidos o desfavorecidos con esa teoría. Entonces él dice que esa posición originaria sería la igualdad perfecta porque todos elegiríamos igualitariamente no vaya a ser que a mí después cuando me saque ese velo de mi situación me dé cuenta que quedó desfavorecido en relación a lo que elegí. Esa es lo que se llama la posición originaria de John Raul. Entonces él desarrolla toda una corriente ética igualitarista donde dice todos tenemos que elegir los planes de vida que queremos pero tenemos que tener un pie de igualdad para que esos planos de vida puedan ser desarrollados. Entonces él mete a la salud él habla de bienes primarios y secundarios dice la salud o sea si no tenemos salud no hay igualdad y no vamos a poder elegir el plano de vida que cada uno quiera. Entonces la educación la salud la mete en ese pie de igualdad. Entonces la salud para él sería un derecho para todo el mundo de la misma manera. Él llega a esa conclusión. Entonces todo esto para decirles que también la ética tiene posiciones y si hemos vivido situaciones durante los últimos cuatro años donde la ética era el utilitarismo hemos iniciado por suerte un pedido de un cambio de paradigma pero eso es filosófico. Uno lo puede plasmar en una norma en una constitución pero son debates que además todo el tiempo surgen nuevos. Entonces son cuestiones de posiciones diferentes. Bueno entonces la desigualdad es una diferencia hay algo que yo les quiero marcar porque después para la la medición de las desigualdades es fundamental. La desigualdad es una diferencia son dos cantidades si nosotros medimos una situación de salud vamos a ver por ejemplo yo trabajaba en Ciudad de Buenos Aires hace muchos años y hacía análisis de desigualdades y yo veía que en la zona sur de la ciudad había por lo menos el doble de mortalidad infantil que en la zona norte o sea la tasa de la zona sur era dos veces la tasa de la zona norte ¿hay una diferencia? Sí está atravesada por este juicio de valor o sea ¿es justo que se mueran los niños menores de un año en la misma ciudad? No no es justo entonces era una inequidad entonces las inequidades se basan en juicios éticos sobre esas diferencias ¿es justo que la gente pobre muera más joven que la gente rica? ¿es justo que los niños de clase baja tengan más bajo peso al nacer? ¿es justo que los fumadores tengan más cáncer de pulmón que los no fumadores? ¿es justo que las mujeres vivan más que los hombres? son diferentes preguntas sobre el mismo concepto la respuesta si es es justo no es una inequidad si no es justo es una inequidad entonces ahí es un poco jugar con las respuestas ¿no? bueno alguien podría decir bueno es un hecho inevitable de la vida ¿sí? la economía otro diría la economía no debe afectar el bienestar físico otros dirían la gente responsable de su propio bienestar bien individualista si las personas realmente necesitan servicios de salud preventiva y curativa de alta calidad ellos pueden usarlos o sea desde posiciones más individualistas más desde la ética de la felicidad de Adam Smith a posiciones más utilitarias ¿sí? bueno si es útil para mantener los puestos de trabajo por ahí es justo ¿sí? hasta posiciones más igualitarias la ética las inequidades son juicios de valor a partir de una posición ética y acá lo mismo con los otros juicios éticos es justo que los niños de clase social más baja tengan más bajo peso al nacer y habrá de todo ¿sí? uno dice bueno yo me paro en esta posición o habrá un gobierno o políticas que se paran desde una posición es justo que las mujeres vivan más que los hombres y esto en tono más ligero ¿sí? los hombres podrían aprovechar los años extra de vida para madurar las mujeres merecen vivir más para compensar todas las barreras que tienen que enfrentar para alcanzar su potencial a plenitud los hombres merecen vivir más por toda la carga emocional que tienen que soportar los consejos de revistas femeninas como vanidades y cómo ayudan a las mujeres a vivir más bueno entramos ahora en un tema más serio que es medir las desigualdades entonces los profesionales de la salud pública también debemos ocuparnos de eso ¿sí? no solamente ver y esto más los que nos dedicamos a o los que nos hemos dedicado en algún momento a la epidemiología no solamente analizar morbilidad mortalidad etcétera sino que analizar las diferencias porque si yo analizo las tasas yo me quedo con una situación donde yo puedo decir es mucho o es poco pero no veo si eso en el territorio se reparte de forma digerente y puede haber una violación a la justicia social al criterio al concepto de justicia social en la base entonces paso entonces las desigualdades son diferencias prevalencia incidencia mortalidad y carga de enfermedades y otras condiciones adversas que existen entre grupos de población y les voy a mostrar una situación de Brasil Brasil ustedes saben que es un país más desigual del mundo donde los ricos no son ni como en la Argentina viven en casas con helicópteros y pistas de aterrizaje y los pobres viven en condiciones a veces peores que la situación extrema del África en general Brasil tiene regiones y cada región tiene una particularidad en términos de situación social por supuesto que no es para generalizar pero los ricos están en el sur y en el sureste en el centro este hay ya hay una población más empobrecida norte y fundamentalmente nordeste son las regiones más pobres del país vean las tasas de mortalidad infantil por mil nacidos vivos el sur 15 14,9 lo mismo centro este 18 norte 25 nordeste 33 tasa de incidencia de tuberculosis casi una escalerita y acá les quiero mostrar algo cuando yo hago análisis de desigualdades yo tengo las variables de salud pero siempre siempre tengo las variables sociales porque son desigualdades sociales en salud yo estratifico y ahora les voy a mostrar en el método la población por alguna condición social y analizo en esa estratificación y en esa y en esa en esos datos ya sea una una escala de si no por ejemplo negros blancos o una escala ordinal como es en este caso bueno en este caso es nominal pero sigue una lógica ordinal porque sabemos que el sur es la más rica y el noreste es la más pobre pero nivel educativo que tiene una escala ordinal yo lo que hago es analizar los datos por unidades territoriales sociales más pequeñas y con cierta homogeneidad en los indicadores sociales analizar los datos de salud entonces acá tenemos miren bueno miren el SIDA es al contrario en las zonas más ricas más alta la tasa en las zonas más pobres más baja y así otros indicadores entonces ¿qué elementos son deseables en los esfuerzos para monitorear y eliminar las desigualdades en salud? primero tenemos que tener una estrategia científicamente rigurosa y transparente para medir esas desigualdades que van a ser a través de múltiples dimensiones de la población llámese género llámese raza llámese situación social NBI puede ser educación de la madre como proxis de situación social a través de múltiples indicadores de salud la morbididad la mortalidad etcétera y a través del tiempo ¿sí? entonces para medir las desigualdades tengo que tener la población datos de ese dimensionamiento de la población datos de indicadores de salud de esa población y datos a través del tiempo entonces hay una cosa que nos limita bastante que son las fuentes de datos apropiadas por ejemplo nosotros ahora en el ministerio queremos trabajar desigualdades pero el indicador que consideramos más apropiado que es el de necesidades básicas insatisfechas lo tenemos del último censo del año 2010 y del 2010 ahora la situación no sé si en términos estructurales pero sí cambió mucho yo querría trabajar con un indicador del año pasado pero no puedo entonces eso nos limita a decir bueno trabajamos con este pero no es lo ideal yo supónganse que queremos trabajar las desigualdades raciales en la Argentina cosa que yo le decía a las chicas que desde que viví en Brasil no me puedo hacer la boluda con el tema de raza porque creo que en nuestro país lo tenemos muy invisibilizado no hay investigaciones no se no se trabaja el tema yo creo que profundizándolo si bien todos sabemos que existen diferencias raciales y que existe el racismo por ahí no el prototipo como es en Brasil en relación al negro africano pero sí en relación a la población originaria y a la población de países que el típico blanco hombre considera que están abajo en la escala o en la jerarquía social ¿sí? entonces quisiera si quisiera trabajar con el tema de racismo podría construir indicadores pero no tengo indicadores no sé si en el censo hay algunos por ahí de nacionalidad pero no de no lo tengo presente de población o de en realidad de raza ¿sí? o de etnia después nosotros hay algunos puntos que tenemos que tener en cuenta a la hora de medir las desigualdades primero pensar en que hay diferencias para medir las desigualdades se puede trabajar con diferencias absolutas ahora voy a explicar bien qué es eso y diferencias relativas después se puede trabajar se tiene que trabajar con grupos de referencia o sea me tengo que referir a un grupo que va a tener un tamaño poblacional y que lo tengo que conocer y que además va a tener un ordenamiento por alguna de las variables que hablamos que son el eje o la fuente de esas desigualdades y además lo tengo que ver en el tiempo y además tengo que analizar múltiples indicadores de salud que indicadores de salud que me van a dar resultados positivos y negativos esto es por ejemplo si yo trabajo con mortalidad la mortalidad es un indicador negativo porque cuanto más alta estamos peor si yo trabajo con calidad de vida la calidad de vida es un indicador positivo porque cuanto más alto estamos mejor entonces eso también es necesario tener en cuenta a la hora de medir estas desigualdades no sé ahí veo que Carla salió un momentito pero como ahora vamos a una parte más operacional quería preguntar a ver si existen si tienen preguntas hasta ahora estoy acá estoy acá había una hay muchos comentarios sobre la inequidad y la desigualdad y Elsa dice Elsa en uno de los comentarios plantea si la inequidad se puede prevenir y ahí se armó también un breve intercambio sobre eso por ahí estaría bueno que tomemos esa pregunta y después Mariana dice si no hay igualdad ¿cómo se llega a la equidad en salud? ¿cómo decir quién necesita más y quién menos? ¿quién puede acceder a un tratamiento y a quién dejar afuera? después hay comentarios pero como preguntas creo que esas son más preguntas está bien bueno en términos de si se puede prevenir yo no tal vez no pienso en términos de prevención pero si un gobierno además de monitorear los indicadores de resultado que son los indicadores del resultado de las políticas en la población indicadores de impacto como morbi y mortalidad también debería monitorear las desigualdades sociales en salud ¿sí? ¿para qué? el tema de COVID yo creo que es un caso interesante nosotros empezamos a monitorear las desigualdades sociales en salud y empezamos a ver que prácticamente no había desigualdades obviamente con las limitaciones metodológicas que tiene trabajar con unas necesidades básicas insatisfechas por municipio o sea el promedio de un municipio y un índice que está construido en el año 2010 pero empezamos a cruzar las necesidades básicas insatisfechas con la morbi mortalidad por COVID y la letalidad y lo que vimos es que si bien empezó la morbi mortalidad con una desigualdad a favor de la población más rica o sea una desigualdad al revés o sea que enfermaban y morían más los ricos que tiene lógica porque empezó con la gente que venía de afuera y en los municipios más ricos después se fue trasladando como a la perfecta igualdad o sea cuando les digo desigualdad que les digo que no hay un exceso de mortalidad entre los más ricos y los más pobres que si uno ve una persona una persona fallecida o enferma en la región más pobre se compara y hay una persona enferma fallecida en la región más rica o que el 10% de la población después les voy a mostrar algunos de los de los gráficos el 10% de la población más pobre acumula el 10% de la morbi mortalidad o que el 10% de la población más rica acumula el 10% de la morbi mortalidad yo ahí podría tener tasas exorbitantes y podríamos estar en una situación caótica ahora es igualitaria este es otro tema yo cuando hablo de desigualdades no estoy hablando de si es mucho o es poco sino de cómo está repartido ¿sí? entonces lo que vimos con COVID es que empezó así como los más ricos ahora un poquito a los más pobres pero mínimo les voy a mostrar los índices prácticamente nada que mantiene la equidad y uno diría a partir de la pregunta de Elsa de se puede prevenir yo creo que no colapsando servicios de salud trabajando los focos en territorio con los operativos como se están haciendo dando accesibilidad generando accesibilidad y por ahí si no hacíamos eso la desigualdad se notaba más entonces cuando uno realiza políticas públicas pensando en la igualdad ya algunas de las cuestiones de la desigualdad las va trabajando ¿sí? por ejemplo mucha preocupación por los barrios vulnerables entonces ahí uno está previniendo la inequidad en términos de que está trabajando para que gente por ahí que vive ya en situaciones en condiciones de vida de vulnerabilidad no agregue una vulnerabilidad más a su vida que sería un amor bimortalidad por COVID entonces en ese sentido sí se puede y se debe trabajar y se debe al mismo tiempo que se construye una tasa ver las diferencias de la tasa en territorio para ver si hay alguna alguna situación de racismo de inequidad de género de clasismo que está por detrás de esa desigualdad y una cosita más que me parece que te la leo porque por ahí ayuda a pensar más lo conceptual es algo que nos trae Diana que dice que el comentario es yo la pienso la inequidad como algo que se puede prevenir algunas desigualdades no se pueden prevenir por ejemplo el cáncer de mamas es más prevalente en las mujeres que en hombres es una desigualdad no se puede prevenir por ahora sí el tema de la prevención para mí también tiene que ver con las prioridades que uno le dé que como como gobierno le den a las diferentes desigualdades sí claro acá lo que lo que aporta es mi opinión es que si tomamos las determinantes sociales como causas de la inequidad en salud y otras inmediatamente se transforman en factores de riesgo modificables bueno por eso yo ni les nombré los determinantes sociales o sea yo estoy hablando desde otro paradigma el concepto de determinantes sociales muy organismo internacional OPS dice que esto esto y esto generan pero nadie cuestiona ni esto ni esto ni esto y hay casi una relación ellos hablan de distales proximales hacen un dibujito que es un circulito donde todas se relacionan para mí el paradigma no es complejo es bien ecológico y entonces si bien en este curso incluso hablan de los determinantes sociales yo saqué todo eso porque a mí no me interesaba hablar de determinantes sociales sino de situaciones de injusticia ¿sí? para mí el concepto de justicia social es mucho más potente en términos de medir una desigualdad o sea si trabajamos con criterios de justicia social y ojo que justicia social en Argentina parece una palabra peronista pero John Rawls cuando habla de su ética igualitaria él dice que la igualdad es la justicia social y él desarrolla todo el concepto de justicia social asociado a la equidad que yo ahí entendí y dije ah bueno y John Rawls es de los años 70 dije bueno lo acuñó el peronismo pero después algunos otros lo tomaron Sí te lo quería leer porque me parece que traía un poco al eje conceptual también de lo que se venía planteando después bueno hay comentarios pero si querés seguimos porque por ahora no son preguntas Ok otra cuestión que también quiero traer son los derechos porque en realidad la filosofía la ética que viene de una tradición filosófica se cruza con el discurso del derecho y todas nuestras normas tienen una base ética entonces también hay un punto que lo que un conjunto de ciudadanos definen como sus derechos tiene una base ética igualitaria o no ¿sí? Países donde el modelo es el estado mínimo y donde por ejemplo no existe el derecho a la salud como en Estados Unidos hay una posición en la justicia donde vos decís es justo bueno a mí me puede parecer mal pero en términos de derecho es totalmente justo ¿no? y en Argentina yo creo que uno de los pasos que tenemos que avanzar es darle una forma mucho más concluyente al derecho a la salud que si bien es garantizado por las provincias que en la Constitución Nacional ¿no? que en la Constitución Nacional uno lo agarra a partir de algunos artículos pero no está como muy agarrado ¿no? entonces yo esto quería traer que toda la ética empieza a entrelazarse con el modelo de justicia y de sistema jurídico que adopta un país y ahí también jurídicamente sabemos lo que es justo y no justo por más que nos parezcan justas e injustas otras cosas nuestro país va a responder por lo que en términos legales considera justo o injusto ¿sí? Perfecto Bueno entonces yo ahora voy a entrar con otra parte que tiene que ver con las medidas ¿sí? y yo trabajé esto hace mucho tiempo y después cuando me fui a Brasil trabajé metodología cualitativa ¿sí? mucha comprensión trabajé el tema de racismo en salud de empoderamiento de las mujeres negras en el área de salud y la sensación que tengo que la complejidad del paradigma a la hora de medir queda reducido a un numerito pero también pienso es lo que hay uno puede después escribir algunas cuestiones más cualitativas sobre las desigualdades pero también en una lo que necesitan los políticos a veces son números entonces medirlo no está de más aunque se nos reduzca el paradigma a una mínima expresión entonces ahora vamos a entrar en esto en algunas medidas entonces por ejemplo acá lo que vemos son las tasas de mortalidad por cardiopatía isquémica y por cáncer de pulmón en hombres y mujeres en Brasil en el año 2004 ¿y qué es lo que vemos en el gráfico? si nosotros vemos la cardiopatía isquémica en hombres comparada con mujeres vemos que hay una diferencia ¿sí? esa diferencia dijimos que toda diferencia era una desigualdad ahora no toda desigualdad es una inequidad esa diferencia yo la puedo restar ¿sí? yo la tengo en este caso ordenado por género género es dicotómico o sea en este caso en realidad la tengo ordenada por sexo me van a disculpar género no es dicotómico sexo es dicotómico es varón o mujer biológico entonces yo acá no tengo una escala de diferencias como en el caso de la educación yo tengo dos valores entonces si yo le resto la tasa de los hombres a la de la mujer yo voy a tener una diferencia absoluta de 16.4 yo tengo acá esto creo que es por 100.000 habitantes entonces tengo una tasa de 56,1 personas enfermas cada 100.000 en hombres y 39,7 si yo la resto el exceso de enfermedad de mortalidad por cardiopatía y quémica en hombres es del 16,4 comparado con las mujeres si si miro cáncer de pulmón y resto de esas tasas yo tengo un exceso en hombres de 6,9 a eso lo llamamos diferencia absoluta en epidemiología se llama riesgo absoluto y es una de las medidas de desigualdades ordenar las variables de salud medirlas según la condición en este caso del sexo y mostrar las diferencias ahora yo puedo dividir 56 dividido 39 en el caso de cardiopatía isquémica y yo voy a tener 1.4 ¿qué significa ese 1.4? que cuando las mujeres tienen 1 cuando las mujeres muere 1 en los hombres muere 1.4 entonces podría decir tomando ese 4 y transformándolo o sea de 1 a 1 sería la perfecta igualdad aunque las tasas sean altísimas si muere 1 de hombre cada una mujer como yo tengo un exceso de 1.4 en hombres tengo un 40% más de mortalidad en los hombres y miren en cáncer de pulmón tengo 2 si yo divido 2,1 entonces de cada una mujer mueren 2,1 hombres por lo tanto tengo un 110% de exceso de 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 mortalidad de mortalidad más en hombres que en mujeres si yo resto las tasas ordenadas por la situación socio en este caso de de texto es una diferencia absoluta si yo las divido es una diferencia relativa es lo que es en epidemiología el riesgo absoluto y el riesgo relativo ¿cuál medida usar? depende de lo que quiero mostrar podemos usar las dos o podemos elegir una u otra ¿sí? esta es la primera cuestión vean esta diferencia tenemos el tiempo 1 una situación de enfermedad de mortalidad que en el tiempo 1 de 5 sube a 10 y de 10 en el tiempo en el tiempo B y en el tiempo A de 10 sube a 15 si yo resto las tasas o sea 10 menos 5 me da 5 entonces voy a tener un exceso de 5X cada X mil habitantes si yo resto 15 menos 10 me da 5 voy a tener el mismo exceso no varió en el tiempo ¿sí? tiempo 1 yo les decía que el tiempo era otra variable ahora si yo divido ¿sí? 10 dividido 5 va a ser 2 o sea de cada una persona en mejor situación va a haber 2 afectadas en los de peor situación y en cambio el riesgo el riesgo absoluto es el mismo pero entre el de 10 y de 15 el riesgo relativo es de 1,5 15 dividido 10 es 1,5 entonces si yo elijo el riesgo absoluto no hay desigualdades si elijo el riesgo relativo mejoró la desigualdad ¿por qué? porque antes de cada una persona enferma muerta etcétera por esas ideas había 2 y pasó en el tiempo 2 a ver 1,5 mejoró un poquito entonces con esto lo que les quiero decir es que elegir medidas relativas y absolutas es una decisión de lo que queremos mostrar no hay ningún libro ningún artículo que diga para tal cosa muestren tal cosa son medidas posibles las vamos eligiendo en función de lo que queremos mostrar vamos a ver otra situación acá tenemos la desigualdad en la mortalidad infantil entre negros y blancos a lo largo del siglo XX en Estados Unidos entonces si uno la línea roja es la desigualdad el riesgo relativo o sea la razón la división de las tasas entonces uno puede ver que la desigualdad en la mortalidad infantil en realidad que la mortalidad infantil entre negros y blancos en Estados Unidos disminuyó con el tiempo sin embargo el cociente de tasas aumentó entonces no siempre nos sirve ver las tasas sino que al medir encontramos la desigualdad ¿sí? Entonces esta desigualdad ha mantenido una tendencia más o menos firme a lo largo del tiempo mucho más firme que las tasas que han ido bajando acá se eligió la desigualdad relativa porque mostraba esa diferencia ¿no? en este sentido lo que les digo es elijan el indicador que más que mejor exprese lo que ustedes quieren expresar todos están bien entonces medidas absolutas que son la resta de las tasas ahora les voy a decir en qué condiciones y medidas relativas depende de lo que ustedes quieran mostrar pueden usar las dos yo en general acostumbro a usar las dos para decir el exceso de mortalidad con la resta y cuántas muertes más con la división grupos de referencia nosotros necesitamos medir diferencias en grupos desigualdades en grupos diferentes entonces necesitamos saber qué grupos estamos midiendo diferencias entre dos grupos o diferencias entre más de dos grupos por ejemplo cuando yo trabajo con desigualdades sociales que son inequidades porque es una afronta al derecho a la salud cuando uno enferma entonces si la trabajo de la provincia yo trabajo con los 135 municipios como unidades de análisis podría trabajar con radio o fracción sensal como unidad de análisis pero siempre que yo quiero ver en un territorio tengo que elegir unidades subterritoriales para poder ver las diferencias ¿sí? para decir bueno cómo se distribuye en esta población entonces estamos midiendo diferencias entre tasas de más de dos grupos a partir de dónde debemos medir la diferencia cuál deberá ser nuestro referente este es otro tema que también por ejemplo yo miro digo cuando yo les dije el sector de peor situación tiene un exceso tiene dos muertes más cada mil habitantes que el de mejor situación yo elegí el de mejor situación como parámetro de comparación entonces uno además de elegir diferentes grupos poblacionales tiene que elegir el referente de comparación que para mí siempre en mi experiencia fue la mejor situación social entonces por ejemplo tenemos tasas de mortalidad infantil en el cono sur de América Latina entonces si uno tiene la tasa global tenemos una tasa del 21,9 cada mil nacidos vivos ahora la de Argentina es un 25% más baja y la de Brasil es un 10% más alta la de Chile diferencias si yo quiero comparar Argentina con Brasil obviamente me va a mostrar que estoy mejor si lo comparo con Chile me va a mostrar que estoy peor en general se acostumbra a buscar lo que es una tasa global o sea por ejemplo si yo quiero comparar entre municipios de la provincia de Buenos Aires busco la provincia de Buenos Aires entonces comparo Mar del Plata con el total de provincia hay que buscar un referente para comparar tamaño poblacional es otra de las decisiones que tenemos que tomar que en realidad tenemos que tener el dato poblacional ¿por qué? porque yo ahora les voy a mostrar que nosotros podemos hacer esa división de tasas y resta de tasas pero esas tasas tienen primero un denominador poblacional siempre pero también podemos usar otros métodos que están ponderados por la población ¿sí? que es algunos índices más específicos entonces el tamaño de la población define por eso lo tenemos que poner en juego en el análisis por ejemplo vean este gráfico muestra en rosa la distribución del índice de masa corporal a través de diferentes categorías educacionales en Estados Unidos basado en datos de la encuesta de vigilancia acá se puede ver el índice de masa corporal promedio por grupo educacional las barras verdes son el porcentaje de la población ¿sí? entonces nosotros vemos que con menos de octavo grado está el índice de masa corporal más alto pero la población es más baja es menor y esto también es interesante en relación a otra de las preguntas que aparecían ¿no? si realmente si se trata de pocas poblaciones o digamos creo que era algo así si se trata de poblaciones menores ¿cómo definir una política? ¿cómo decir que es igualitario? porque acá hay una tasa elevada en poblaciones digamos comparadas con otras menores entonces sería una buena política y eso también entra en el campo de la ética eso entra en el campo de la ética y de las prioridades yo acá les puse una reflexión necesitamos únicamente considerar el hecho de que la tasa es alta en algún grupo particular aun cuando este represente una pequeña proporción de la población aunque no hay respuesta correcta a esto es importante considerar este asunto de manera explícita asegúrense de conocer el tamaño de las poblaciones además de las tasas otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta para medir desigualdades es el ordenamiento de la población y el ordenamiento uno diría que tomamos categorías sociales si queremos ver diferencias de raza etnia vamos a tomar categorías que vienen de algún registro de esta situación lo mismo de género orientación sexual geografía o estado de discapacidad ¿qué pasa con estas categorías? hay una cuestión metodológica son nominales ¿qué significa nominales? que por ejemplo si yo digo varón mujer o digo todas las categorías de género no existe un orden no es que una sea más que otra como en el caso de la educación entonces estas categorías no pueden ser ordenadas porque yo no puedo ordenar a la población de la peor situación en cuanto a género a la mejor si la puedo ordenar en términos de educación ¿sí? del que tiene escolaridad más baja al más alta o el ingreso más bajo al más alto o la edad o la clase ocupacional ahí está puesto pero si demanda si demarca una jerarquía ¿sí? entre personal de oficios ta 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 dirigentes de empresa gerentes entonces eso es otra de las cosas que tengo que pensar que si son categorías nominales no las puede ordenar a la población por esa categoría y si son ordinales pueden ser ordenadas y acá lo que tenemos es otro gráfico que muestra en realidad índice de masa corporal según grado de escolaridad entonces ustedes ven que cuanto menor es la educación aumenta la masa corporal en Estados Unidos en el año 1990 según la encuesta de factores de riesgo si yo veo desde la peor situación social educacional hacia la mejor yo puedo trazar una recta esto es la base de algunos índices que se llaman en base al modelo de regresión y si yo trazo esa recta yo puedo ver la desviación que tiene el desvío que tiene esa recta y con eso medir cuál grande o cuál potente es esa desigualdad entonces esto es por ejemplo esta es población blancos no hispanos la primera la segunda a ver esto estaba por acá la segunda son negros no hispanos hispanos y otros y entonces yo veo que hay una jerarquía si yo ordeno la población en categorías educacionales y mido la masa corporal según esa categoría educacional yo veo que hay una jerarquía la tendencia de la recta la no me sale la palabra sería como la desviación pero no la bueno ustedes me van a entender de la recta me marca la el índice de desigualdad que va a existir entre la población más pobre sería la de menor de octavo grado y más rica porque tomamos educación como un proxy de situación social pero ¿qué pasa? este índice va a tener en cuenta toda la escala social si yo trabajo con la si yo supongan sé que trabajo con la resta o con la división como vimos antes yo voy a tener el mejor contra el peor pero no voy a saber qué es lo que pasa en el medio en cambio esto para decirles si yo trabajo con modelos de regresión después les voy a recomendar el curso para hacerlo quien quiera hacerlo es un autoinstructivo así que se hacen más o menos cinco horas y hay un software para que la ayuda de ese software es realmente un excelente autoinstructivo para hacer análisis de desigualdades que se llama Epidat que tiene todo un módulo de desigualdades que si ustedes colocan planillas Excel como el Epidat les pide y les justifica con los datos que se requieren ustedes lo pueden usar para hacer análisis de desigualdades entonces el curso de Michigan se lo voy a pasar a Carla y la referencia del Epidat bueno entonces también necesitamos poblaciones en el tiempo si queremos medir con la variable que ocurre con el pasar del tiempo bueno y sabemos que las características demográficas cambian que los patrones migratorios cambian que las definiciones de grupos sociales cambian entonces tenemos que tener certeza de que eso no está sucediendo si nosotros elegimos medir en dos momentos diferentes ¿no? por ejemplo acá hubo un cambio porcentual hubo un cambio en el tamaño poblacional por raza y origen hispano en el censo de Estados Unidos del año 2000 comparado al año 1980 entonces comparar una situación con otra no podemos hacerlo nos tenemos que garantizar que exista la misma forma de construcción del dato bueno y también tenemos que elegir indicadores de salud ¿sí? entonces múltiples yo mi experiencia que todo lo que tenga que ver con materno infantil siempre lo cruzo con educación de la madre y me da una perfecta escalera ¿sí? o sea la educación de la madre podríamos decir que es una inequidad importante a la hora del pensar en la salud materno infantil que el NBI me ajusta bastante más que los indicadores de renta o de dinero a la hora de pensar en términos de desigualdades sociales en general pero siempre que puedo usar el nivel educativo es como un holograma mucho más fiel de las condiciones de vida la educación alcanzada entonces si se puede es ese indicador si no usamos el NBI y si no hay que usar lo que se tenga porque yo siempre digo y le digo a mis colegas también nosotros pensamos cuando usamos datos que trabajamos con la realidad pero la realidad es inaprensible un dato es una captación de una realidad que alguien un humano metió en una encuesta en una base de datos que tuvo un dedo que digitó y que por ahí digitó bien o por ahí digitó mal y que después otros que no son los que construyeron el dato ni los que digitaron lo interpretan entonces la realidad yo siempre digo es lo más cercano posible la realidad como tal es inaprensible trabajamos con datos para acercarnos ver tendencias y por eso no hay que creerle 100% al dato hay que decir bueno esto viene por acá pero no que eso garantice que forme parte de nuestras creencias ¿sí? cual cuestión religiosa sino que un dato es un dato es una aproximación bueno acá tenemos diferencias entre la mortalidad entre indicadores de salud mortalidad infantil de blancos y negros por cada mil nacidos vivos y bajo peso al nacer entonces nosotros tenemos riesgo absoluto ¿sí? no podremos enfrentar nos podremos enfrentar a situaciones en las cuales necesitamos medir el tamaño de la desigualdad examinamos la desigualdad entre barancos y negros en la mortalidad infantil empleando este gráfico el riesgo absoluto es de 8,4 muertes por mil nacidos vivos podríamos decir que hay un exceso de muertes entre los niños negros de 8,4 cada mil nacidos vivos y nosotros podríamos decir que hay un exceso de bajo peso al nacer entre los niños negros comparado con los niños blancos de un 6,4% pero ¿qué sucede aquí? yo no puedo decir que 8,4 cada mil nacidos vivos es lo mismo o es mayor o menor que 6,4% son medidas diferentes entonces no es lo mismo el riesgo relativo donde yo puedo decir que de cada niño blanco que muere antes del año existen 2,5 negros y cada niño blanco que nace con bajo peso al nacer existen dos niños negros con bajo peso al nacer que nacen entonces ¿qué les quiero decir con esto? que las medidas absolutas si tienen diferentes denominadores en uno es el porcentaje y el otro mil nacidos vivos no se pueden comparar en cambio las medidas relativas se pueden comparar esto ya nos ayuda a la hora de que si queremos comparar usemos medidas relativas y otra de las cuestiones que tenemos que ver que es esto que les decía de las tasas son los resultados positivos y negativos esto además del software epidac cuando ustedes si ustedes trabajan desigualdades les va a preguntar la variable social es una variable positiva o negativa variables positivas son las que más es mejor y variables negativas son las que más es peor todas las variables de resultados de enfermedad son negativas cuanto más salta las tasas peor estamos las variables de salud que me hablan por la positiva el concepto de salud tan difícilmente hallables en algún registro o en alguna base de datos son variables positivas por lo tanto en general trabajamos con variables negativas entonces acá lo que les quiero mostrar es que a veces la diferencia usando variables positivas y negativas existe una diferencia usando esas variables y que también es selección de ustedes si tienen la opción de las dos si tienen la opción de las dos es selección de ustedes cuál escoger para el análisis nosotros acá lo que tenemos es resultado positivo que es la cobertura de vacunas esa creo que es una de las pocas variables positivas que tiene el sistema de salud o vacunación incompleta cobertura de vacuna cuanto más alta mejor positiva y cobertura de vacuna incompleta cuanto más alta es peor negativa entonces lo que vemos es que la diferencia absoluta entre estas dos en realidad esto es lo mismo pero al revés o sea 80-20 75-25 tengo como el vaso mitad lleno mitad vacío si se entiende esta lógica es solo para mostrarles entonces la diferencia absoluta nos dice que es la misma el 5% si a 80 le saco 75 me da 5 y si a 25 que sería la de mejor situación le saco 20 me da 5 ahora la diferencia relativa me da diferencia entonces la diferencia relativa me dice que en el caso de mostrar la variable positiva existe un 6,7% de diferencia en realidad esto se leería como de cada diferencia relativa a ver esperen en el grupo A 20% está completamente inmunizado pero el riesgo absoluto es del 5% y la diferencia es del 6,7% para la cobertura de vacunación incompleta la diferencia relativa es del 20% en realidad yo lo que tendría que decir es que cada un porcentaje de la población en peor situación con respecto a la variable existe 6,7% del otro esa sería la interpretación es medio rara quedó medio agarrada de los pelos pero para mostrarles que trabajando con indicadores positivos y negativos si uno tiene la opción del mismo indicador trabajarlo de forma positiva prueben también y vean qué es lo que expresa mejor esa diferencia bueno medidas de desigualdades entonces ahora sí vamos con las algunas medidas específicas no para aprender a hacer porque si ustedes yo nunca necesité un curso lo conocí bajé la ayuda y con eso pueden hacerlo perfectamente porque está explicado paso a paso tienen que tener los datos pero les dicen la columna 1 ponga los municipios o las unidades en la columna 2 ponga la población de cada unidad en la columna 3 ponga las tasas el indicador social NBI escolaridad el indicador en la variable 4 ponga el indicador de salud y con eso les hace los cálculos entonces las medidas de rango que son riesgo relativo y riesgo absoluto o exceso de riesgo son aquellas medidas que toman la mejor situación yo tengo supónganse la provincia de Buenos Aires 135 municipios los ordeno por NBI el peor no sé si es Florencio Varela Almirante Brown el mejor Vicente López entonces yo lo que hago es restarle a mi indicador de salud el indicador de salud del peor al del mejor con el peor entonces hablo del exceso de riesgo en el peor de cada uno en el mejor cuántos en el peor o lo que hago es dividir y hablar de cuántas veces más entonces la clave acá es en las medidas de rango es ordenar qué es lo que se hace uno lo puede ordenar por municipio pero me van a quedar 135 opciones yo también lo que puedo hacer es ordenar del de peor NBI al de mejor y armar cuartiles o quintiles de la situación social y construir la variable de salud a partir de juntar esos municipios en un estrato ¿sí? entonces busco voy a tener cinco decido hacer cinco grupos entonces yo veo que el rango de variabilidad del NBI es el que más tiene tiene 77 el que menos tiene tiene 5 77 menos 5 72 entonces 72 sí entonces lo divido entre 5 y veo de 77 le saco lo que me da esa división de 5 ese va a ser el primer quintil le saco la división ¿sí? ¿se entiende? la construcción de quien trabaje con estadística y si no también es súper simple es ordenar por la situación social y armar cinco grupos pero no por la homogeneidad de tener tres municipios por grupo sino por el rango del indicador social esas son las medidas de rango y después yo lo que hago es restar el mejor contra el peor o el peor contra el mejor pero en realidad es el peor contra el mejor pero en términos de quintiles o de cuartiles el cuartil de peor situación y que por ahí el cuartil de peor tiene 50 municipios y el de mejor tiene 3 no importa pero es el rango del NBI en este caso después tengo medidas basadas en regresión no ponderadas por la población medidas basadas en regresión ponderadas por población y yo voy a hacer énfasis en estas en las C índice de desigualdad de la pendiente que se interpreta como un exceso de riesgo como un riesgo absoluto y índice relativo de desigualdad que se interpreta como un riesgo relativo pero como están basadas en la regresión de la recta vieron que yo les mostré esa figura de educación y índice de masa corporal donde podemos dibujar una recta bueno es un modelo de regresión linear es estadístico y según la desigualdad de la pendiente de esa recta me va a dar un índice pero se interpreta con la misma lógica de exceso de riesgo que interpretábamos cuando hacíamos las medidas de rango y el relativo de desigualdad es con la misma recta y se interpreta como el riesgo relativo o sea como el cociente de tasa y después voy a hacer énfasis en las medidas de disproporcionalidad especialmente en el coeficiente en el índice de concentración y la curva de concentración ¿sí? bueno medidas de rango pasamos así yo tengo nivel socioeconómico bajo medio bajo medio alto y alto medido proporción de la población un 27 está abajo un 29 todo esto hace un 100 y la tasa de enfermedad cardiovascular según esta escala entonces ¿qué hago? a la del bajo le resto la del alto para tener el exceso de riesgo y la del bajo la divido por la del alto para tener el riesgo relativo las medidas basadas esas son las de rango ustedes lo que quiero mostrar es acá que el medio bajo y el medio alto ni se tocan yo armo los índices entre el bajo y el alto medidas basadas en regresión ponderadas por población se basan en el modelo de la recta de la regresión lineal toman en cuenta el tamaño poblacional y se interpretan como el efecto que sobre la salud tiene el desplazarse desde la posición socioeconómica más baja a las más alta ahora lo vamos a ver y el índice de concentración yo ahora se los voy a mostrar con un ejemplo el índice de concentración ordena a la población según su situación socioeconómica y acumula las tasas yo ahora se los muestro con un ejemplo voy directo al ejemplo porque creo que va a ser mucho más más fácil para mostrarles a ver esperen que voy a cerrar porque a veces con el zoom se me enlentece un poco la compu y ahora sí acá está este es el último informe que hicimos sobre desigualdades por COVID mientras la morbilidad y la mortalidad aumentaron consistentemente entre marzo y junio la letalidad tuvo una tendencia contraria disminuyó mes a mes bueno les voy a mostrar estos cuadraditos significan lo siguiente esto lo hace el Epidat en el eje de las X o sea el que está en la base el software ordena a la población según la situación en el 0 la más pobre en términos del indicador social o la de peor condición dependiendo del indicador social a la de mejor situación ¿sí? entre 0 y 1 entonces dice si este es el indicador lo lleva a una escala de 0 y 1 a eso lo llama Read It ¿sí? entonces acá podríamos decir que está la población ordenada en el eje de las X desde la peor situación hacia la mejor y en el eje de las Y lo que hace es acumular los casos de lo que pongamos ¿sí? esta diagonal se llama la perfecta igualdad ¿por qué? yo ya les dije que acá no se trata de que si es mucho o es poco sino que esté distribuido de forma equitativa ¿sí? o igualitaria entonces si ustedes ven acá al 10% de población más pobre les debería corresponder el 10% de los casos de COVID en términos de morbilidad al 20% de la más pobre le corresponde el 20% y en eso se cumple ahora miren si yo me voy al 50% ya al 50% de la población más pobre le corresponde el 40% ya hay un 10% que se lo llevan los ricos ¿sí? y si yo voy acá y miro esto al 10% más rico esto se lee de arriba para abajo el 90% más rico en realidad no el 10% más rico acumula el 20% porque del 80% al 1% hay 20% entonces hay más acumulación en el sector más rico que en el más pobre ¿sí? esto si fuera si siguiera esta diagonal estaríamos hablando de la perfecta igualdad como ven hay diferencias al principio entre la población de mejor situación esto es marzo que en abril esto se hace casi se transforma en la perfecta igualdad pero que en mayo y junio ya muestran una desigualdad a favor de los más pobres mínima si yo les muestro los índices de concentración que son entre menos 1 y 1 cuando es negativo la situación de desigualdad es a favor de la población es en la población más pobre y cuando es positivo es en la población más rica vean morbilidad mortalidad y letalidad la letalidad empezó en los más pobres y se fue yendo a los más ricos la morbilidad y la mortalidad empezó en los más ricos y se fue corriendo pero ¿qué pasa? la perfecta igualdad es cero porque este índice se basa en medir el área entre la pancita que se arma con la curva y la perfecta igualdad si ese área fuera muy grande sería 1 o menos 1 como ustedes ven estos están muy cerquita de cero acá podemos decir 0,1 0,0 0,0 0,0 prácticamente podríamos decir que no hay desigualdad veamos los otros índices el riesgo relativo y el riesgo atribuible ajustados por regresión nosotros tenemos en este gráfico lo mismo el RIDIT que es la población más pobre en términos de NBI medida por municipio entonces yo mi unidad de análisis acá es el municipio a la más rica y acá están los puntos de las tasas de morbilidad ¿sí? entonces esto lo hace el software hace una regresión lineal y me dibuja una recta ¿qué vemos en esta recta? que cuanto más rica es la población más cercana del 1 suben un poquito más las tasas de morbilidad ¿sí? miren en marzo fue así en abril también pero miren lo que pasó en mayo y en junio la población más pobre empezó a acumular un poquito más que la población más rica entonces empezó con una desigualdad para los más ricos y está mínimamente con una desigualdad entre los más pobres mínimamente ¿por qué? porque la curva se empezó como a mover empezó a pendular hacia el otro lado y en el 0-0 en el vértice del 0-0 está ubicada la población según el NBI del municipio del municipio más pobre al más rico en realidad yo acá tendría que decir mi unidad mi unidad de análisis no es la población sino el municipio ¿no? los municipios más pobres empezaron a subir los casos y acá tenemos los índices entonces cuando el IDP es positivo está en la población la desigualdad en la población más rica este es el índice del exceso de riesgo hubo hubo 1,6 casos más en marzo pero ahora 0,8 o sea ahora la desigualdad cuando es negativo está en la población más pobre y de 0,8 casos miren en mayo 7,9 casos 48,5 casos o sea yo estimo que en julio esa desigualdad por ahí es un poquito más ahora en términos generales existe una pendiente pero no es una pendiente importante ¿sí? no es grande el índice está bastante cercano a cero ¿sí? cercano a cero no el índice de relativo desigualdad el relativo desigualdad ¿cómo se lee? se lee que el exceso en marzo entre la población más pobre o sea era 0,5 o sea morían enfermaban más la población más rica y esto ahora sí de cada uno en la población más rica empezaron 1,1 en la población más pobre entonces si entre 1 1,1 1,1 acumula un riesgo mayor acumula una tasa mayor acumula una desigualdad mayor en mayo de cada una persona enferma en la población más rica 1,2 en la población más pobre en los municipios más pobres y en junio de 1 en los municipios más ricos empezó a haber 1,3 en los municipios más pobres entonces hay una desigualdad ¿sí? pero es de es es no es considerable ¿sí? es para mirar es para monitorear es para decir pongámosle más garra porque esto puede seguir una tendencia que nos puede llevar a mayores desigualdades ahora en términos de lo que uno más o menos tiene experiencia de ver esta desigualdad es pequeña y se muestra en el gráfico donde estamos ahora en esta situación o sea empieza a haber una pancita empezamos a decir bueno esto hay que monitorearlo porque esta pancita se tiene que cerrar para que haya una perfecta igualdad y eso también es una decisión ética ¿sí? en términos de priorizamos o no hasta dónde consideramos que puede llegar y hasta dónde no y también les cuento otra cosa nosotros tenemos los registros del CISA que es el sistema integrado de datos sanitarios de todo el país que estamos teniendo muchas dificultades porque obviamente la gente está haciendo lo que puede en esta pandemia y muchos registros no están incorporados entonces para hacer estos análisis tuvimos que dejar varias personas fuera porque no tenían el registro de domicilio y al no tener registro de domicilio no podíamos ver cuál era su NBI y sin el NBI no podíamos cruzar por la variable de salud entonces también hay una situación donde es una aproximación ¿sí? hay que mirarla es una aproximación nos muestra esto ¿sí? la mortalidad empieza siendo menor en los sectores de peor situación pero miren la mortalidad ¿sí? ahí agranda ahí y ahora estamos casi igual ¿sí? está ahí la misma no sé si es mucho o es poco porque acá no lo podemos ver pero sí lo que vemos es que tanto en el sector de peor situación como en el mejor existe una tasa de mortalidad del 2 por 100.000 y la letalidad miren lo que sucede al principio era mayor en el sector de peor situación porque la recta nos marca más alto eso fue en marzo en abril nos marca una diferencia no hay mucha diferencia con la anterior miren lo que pasó en mayo y lo que nos pasó en junio o sea se equiparó y bajó y en junio la letalidad es la más baja que tuvimos a pesar de que los casos son o sea junio acumuló una cantidad de casos que no fueron ni la suma de los casos de mayo abril y marzo fueron un volumen muy importante hubo una letalidad ahora en términos de desigualdades estamos parejísimos o sea de cada una persona que muere de los contagiados en el sector de mejor situación prácticamente muere una en el sector de peor situación entonces es necesario monitorearlas es necesario con registros como existen es necesario mirarlo es necesario elegir el indicador que mejor nos pueda mostrar esto es necesario elegir el indicador social y el indicador de salud que queremos medir de manera que mostremos lo que queremos mostrar y después hay que hacerlo y hay que ir evolucionando o avanzando mes a mes para ver qué sucede y ver si se toman decisiones a tiempo si no se monitorea nunca se van a tomar decisiones a tiempo por eso es importante a la par que medir la morbilidad la letalidad sacar las tasas por semana epidemiológica por municipio también dedicarle a ver esta distribución en términos de la variable social bueno yo creo que llegamos al final primero les propongo que quien quiera quien tenga alguna pregunta comentario lo puede escribir en el chat creo que gracias Yamila porque nos ayudas a pensar un montón de cosas parte de lo que pensamos como herramientas de la epidemiología para pensar la pandemia creíamos que la herramienta y el marco teórico de las desigualdades sociales en salud no podía quedar por fuera y fundamentalmente resaltar de que todas estas herramientas las pensamos como útiles y necesarias para planificar las políticas públicas ¿no? un poco esto que vos traías todo el tiempo bueno miro los municipios pero ¿para qué los miro? para planificar esas políticas pienso donde tengo que dirigir más las políticas para generar digo en un gobierno como el que tenemos en la provincia en la búsqueda de mayor equidad ¿no? Entonces digo son aquellas herramientas que nos ponen como un lente más para mirar la realidad y un lente necesario para pensar las políticas públicas ¿no? En el chat se dieron también intercambios muy interesantes cuando hablamos de lo determinante fue una de las cosas que más engancharon y se engancharon y también muchas muchas preguntas que eso si querés Yamila después coordinamos y me haces llegar de los cursos que mencionaste y también que son herramientas para usar ¿no? O sea son cursos para herramientas ¿no? ¿Está bien lo que digo? Sí, sí, es bien para el nivel operativo de poder construir análisis de desigualdades sociales en salud Perfecto Perfecto Bueno si querés después pasame esa información y se las hacemos llegar por mail lo mismo que compartimos la bibliografía que vos nos hiciste llegar así que bueno si les parece vamos cerrando y les agradecemos una vez más a todos la presencia y quedan invitadas para mañana la clase la primer clase del curso de tratamientos que como dije al comienzo la va a dar Mario Rovere y Nicolás Kreplak así que bueno nos vemos mañana con muchas y muchas gracias Yamila Gracias a ustedes a todos a ustedes por la invitación a todos todas y todes por estar ahí y compartir estos nuevos formatos de clases que no son muy uno se tiene que acostumbrar el contacto por ahí es lo que nos hace nos nutre también a nosotros y bueno ahora estamos un poco más aislados me hubiera gustado conocer quiénes son a qué se dedican de dónde vienen y bueno estos formatos nos ponen un poco de frialdad pero muchas gracias a todos por estar ahí sí bueno seguimos en contacto muchas gracias bárbaro gracias a ustedes chau